Legisladores de oposición al gobierno cuestionaron el informe presidencial por falta de información y por el inédito mecanismo sobre la difusión de videos. Mientras tanto, para sus coidearios, el mandatario rompió esquemas para informar los resultados de su gestión. Paul Romero con el informe. El informe a la nación del presidente Daniel Novoa no despertó el interés de las bancadas legislativas. Los legisladores del correísmo, principales opositores del gobierno, no asistieron al parlamento. De sus aliados socialcristianos participaron cuatro asambleístas de los 16 de la bancada, incluido el presidente Henry Cronfle. Del resto de bancadas llegaron pocos y dispersos. El discurso del presidente fue cuestionado por los legisladores de oposición. Jorge Peña Fiel de Construye dijo que Novoa no presentó un informe con resultados de los seis meses de gestión. Faltó cifras y datos del manejo de las áreas estratégicas del Estado, seguridad, bienestar social, salud, educación. El presidente de la República vino a la Asamblea Nacional a una sesión solemne a presentarnos videos, no a dar lo que dice la Constitución, a cumplir con lo que dice la Constitución y la ley. Nosotros vemos con mucha preocupación datos que no cuadran con la realidad. Los datos de empleo, por ejemplo. El desempleo está creciente en el país. La legisladora de Pachacuti, María Yumbay, coincidió con esta posición. En los 27 minutos del informe del mandatario, divagó en expresiones poco convincentes de la realidad nacional, según la legisladora. Yo creo que difiere muchísimo de lo que estamos viviendo en el país. La inseguridad continúa, continúa habiendo asesinatos, secuestros en todo el país. La falta de empleo igual. Pero los parlamentarios oficialistas defendieron la forma y el mecanismo que utilizó el presidente para informar las acciones del gobierno que a su juicio ha logrado con resultados que sus opositores no vengan. En solo seis meses hemos hecho lo que otros gobiernos no lograron hacer en años, a pesar del déficit fiscal que encontramos al asumir el gobierno. Sin embargo, no es momento de excusas, sino de encontrar soluciones. Los asambleístas del gobierno restaron importancia a la ausencia de la mayoría de legisladores al informe de la Nación. Sin embargo, pidieron que se sumen a la tesis del gobierno para buscar consensos y aprobar las leyes que provienen de la consulta popular, textos que deben tramitar en 45 días.